Para hacer una publicación en Instagram y específicamente una foto, vamos a hacer lo siguiente. Es súper sencillo, abrimos la aplicación. Una vez que estamos en la aplicación, nos vamos a ir a este símbolo de más que está aquí abajo. Le vamos a dar clic y vamos a seleccionar la foto que queremos publicar. En este caso, esta foto que estás viendo es grande. Entonces, lo que vamos a hacer, si la quieres centrar y quieres hacer una publicación cuadrada, solo dale clic en estas flechas. Entonces, así se centra y se queda cuadrada. Después le vas a dar siguiente. Si quieres aplicar un filtro, aquí están todos los filtros en la parte de abajo. Una vez que hayas escogido un filtro que te guste, le vas a dar siguiente. Y también tienes más ajustes aquí donde dice editar. Tienes contraste, brillo, Sombras, viñeta, efecto viñeta. Que es este. Le vas a dar en hecho. Y le vas a dar en siguiente. Una vez que estés aquí, aquí te voy a pedir que le escribas algo. Yo, por ejemplo, le voy a poner león. Y le voy a dar espacio. Y después le voy a poner lo que son los hashtags. Metas, aquí sale uno. Hashtag, frases. Hashtag, éxito. Que son unos hashtags que yo utilicé anteriormente. Actitud. Ya puedes poner hasta 30 hashtags. Una vez que hayas escogido tus etiquetas, tus hashtags, le das en OK. Y aquí puedes etiquetar a personas. Trata de que tenga que ver la foto con ellos. No etiquetas personas que no tienen nada que ver con la publicación. Y acá también le puedes agregar lo que es la locación. Le das clic acá. Y puedes escoger la locación que tú quieras. Una vez que hayas escogido la locación. Puedes también compartir esta misma publicación en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Si quieres agregar más redes sociales, dale clic aquí en ajustes avanzados. Una vez que hayas hecho todo eso, que no es necesario, pero es información extra que quiero compartir. Le vas a dar en compartir. Y se va a publicar tu imagen. Vamos a ir a mi cuenta. Y ya se publicó la imagen. Para borrarla, si es que no te gustó, dale clic en estos tres puntitos. Y le das en borrar. Y te pregunto otra vez para que le confirmes si lo quieres borrar. Le das otra vez borrar. Y esa es la manera en que haces una publicación en Instagram. Si quieres apoyar este canal, voy a dejar unos vínculos en la descripción. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.